Este fin de semana, en el Barrio de los Reyes, Alicia Salazar Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México, renunció a la candidatura por el Distrito 22 y declinó a favor del candidato diputado local por el mismo distrito, Gerardo Islas Maldonado, por lo que es el único candidato en el país con el respaldo de siete partidos políticos. Salazar Sánchez, durante su intervención, dijo estar con Islas Maldonado, ya que considera a la mixteca, ya que la región lo necesita, argumentando que es una persona honesta y buena. La candidata además dijo ir a favor de Marta Erika Alonso Hidalgo, ya que cree lograrán el bienestar del Estado. Y es que Gerardo Islas Maldonado cuenta con el respaldo de los partidos como Acción Nacional, PRD, Movimiento Ciudadano, Pacto Social de Integración, Compromiso por Puebla, Nueva Alianza y ahora el Partido Verde, por lo que el candidato agradeció el apoyo y respaldo de las fuerzas políticas. Además destacó, no le fallará a los líderes y militantes del verde, recalcando que su proyecto político hará trascender a la mixteca, sumando además las propuestas del verde, los cuales ahora son sus anhelos. Islas Maldonado hizo un llamado a que el resto de los candidatos y partidos políticos se sumen a él, así como al proyecto de la candidata Marta Erika Alonso Hidalgo, ya que subrayó en el camino y espacio para todos.